No, no, se le ve súper grande, tío. Es que es enorme. Vamos a aprovechar que tenemos sombrita ahí, en el coche. Coche. Ay, te quedas chavala un poco. Espérate, espérate, espérate. Buah, pobrecita, tío. Está muy débil. Está muy débil aquí. Qué pena, tío. Me da como cosa y todo, eh. No sé qué hacer es domingo, tío. Pues tío, llama a la Guardia Civil. ¿Otra vez? Vale, tío, voy a llamar a emergencias. He de querer estar algo menos días.